Comunicado urgente para mis amigos que han caído en la trampa de publicar sus exigencias personales en esa falsa convocatoria de yo exijo. Yo también les exijo, hermanos, amigos, familiares, compatriotas, que se retracten de sus palabras, que no se arriesguen a ser exterminados como Laura, como Boitel, como Zapata, como Payá, por expresar sus anhelos de libertad, que no confíen en sus aparentes ámbitos, pues tomando en cuenta los últimos sucesos y porque nadie sabe qué ocultos acuerdos han sellado nuestros regímenes, probablemente seamos perseguidos y exterminados, sin pausa pero sin prisa, tal y como le expresa la máxima voluntad de nuestro represor en jefe, el invencible Castro, por obra de su súbdito Hussein, el actual gobernador de Busa. Callémonos, pues, todos unánimes, para salvarnos del horror que hemos sufrido por expresar nuestras subversivas ideas en esta falsa libertad que aparentamos. Gracias. Gracias.